Saludos amigos y amigas, hoy yo quiero decir muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus mensajes. Ustedes saben que hace unos días pasó tragedia gigante para Rusia, para toda población rusa, que en Moscú fue un atentado terrorista. En Croco City Hall es un centro gigante y cuatro terroristas estaban matando a muchísima gente, más de 130 personas y además muchísima gente herida. Y de verdad es tragedia grande para todo nuestro país. Y el video especial sobre esta tragedia, sobre toda la verdad que pasó en esta tragedia, hicimos en nuestro segundo canal Rusos Reaccionan. Katia ha explicado todas las cosas, cómo pasó esta tragedia, quién está culpable de esta tragedia. Y después de este video vimos muchísimos de sus comentarios, de su apoyo. Amigos, de verdad es muy muy importante. Y de parte de mi país yo quiero decir muchísimas gracias a ustedes, de parte de todos los rusos. Y amigos y demás, muchísimos presidentes de diferentes países, diferentes embajadas, estaban apoyando a nuestro país, estaban apoyando a población rusa. Y también hoy en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador ha dicho palabras de apoyo hacia rusos. Y yo vi sus comentarios que Andrés Manuel ha dicho palabras de apoyo en esta conferencia. Y yo quiero ver ahora junto con ustedes. Vamos a ver. Y justo, presidente, para terminar, sobre este ataque terrorista del día viernes en las afueras de Moscú, en este teatro de la Cancillería. No sé si tiene más información sobre este tema, que fueron muertos, bueno, 137 víctimas en este… Sí, muy lamentable este… Atentado terrorista. Y también nuestra solidaridad con el pueblo de Rusia, con su gobierno. Desde luego, un abrazo a los familiares de las víctimas. Nosotros estamos en contra de atentados, de terrorismo, en contra de la guerra. Nosotros estamos en favor de la paz. Siempre. Amigos, muchísimas gracias por este apoyo. Muchísimas gracias, Andrés Manuel, por estas palabras. Y yo sé que México es el país de paz. Siempre está contra cualquier atentado. Está contra cualquier guerra. México es el país de paz. Y este me gusta muchísimo de su país. Amigos, y lo que pasó en Rusia, de verdad, es muy, muy terrible. Yo no sé qué estas personas tenían en la cabeza. Yo no entiendo cómo se puede matar así la gente civil. Yo no sé cómo se puede hacerlo. Tirar, disparar a las personas civiles, sin armas, en un centro de conciertos. Yo de verdad no entiendo. Pero han detenido a todos estos terroristas y ahora les espera justicia. Amigos, y también ex ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha escrito en su perfil palabras de apoyo. Mi solidaridad con el pueblo y gobierno de Moscú. Condelencias a los familiares y víctimas de los atentados terroristas. Amigos, muchísimas gracias de todo mi corazón, de todo pueblo ruso por sus palabras y por su apoyo. También palabras de apoyo han escrito Juventudes Morena de Estado de México. También Movimiento Antorchista Nacional. También quiero decir muchísimas gracias al Partido de Trabajo de México por sus palabras de apoyo. Ellos escribieron, el Partido de Trabajo de México condena de la manera más enérgica al atentado cometido en la sala Croco City Hall en Moscú. Donde un grupo de civiles asistía a un concierto. Un acto de terrorismo que deja una cifra que supera a los 150 muertos y un número similar de heridos. No es una acción de guerra ni se justifica de ninguna manera. Es un crimen de lesa humanidad y debe ser repudiado desde todas las tribunas políticas humanitarias del mundo. Pretender encontrarle justificación en el complejo escenario bélico del mundo solo hace cómplices a los voces que pretenden darle una explicación válida a un acto de terror criminal donde pierden la vida civiles totalmente inocentes. Hacemos un llamado a que esta acción criminal no quede encubierta por la propaganda de los grandes empresarios de la comunicación mundial. que desde la manipulación mediática pretenden legitimar lo ilegítimo. Desde el Partido del Trabajo y sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión hacemos llegar nuestra solidaridad con el pueblo ruso, en especial los familiares de las víctimas y reiteramos ante las autoridades del gobierno de Rusia nuestra condena a toda forma de terrorismo. Muchísimas gracias amigos mexicanos de todo mi corazón. De verdad todo el pueblo ruso les agradece muchísimo porque México y Rusia siempre somos amigos, siempre somos hermanos durante toda nuestra historia. Aunque entre nuestros países tan larga distancia, pero nuestras relaciones son muy muy fuertes. Este a mí me gusta muchísimo. Yo les agradezco muchísimo por sus palabras de apoyo amigos. Para nosotros de verdad es muy muy importante en este momento tan difícil. Y amigos yo espero que estas situaciones nunca pasarán en ningún país porque de verdad es muy muy terrible. Esta situación es horrible. Y amigos les mando muy muy fuertes abrazos. Nos vemos. Adiós.